El poema de hoy se titula Un caramelo y lo escribió André P. de Cuba. Una hormiga carga una miga. Una serpiente tiene dos dientes. Un tiburón come un montón. Una foca nos cierra la boca. Un gorrioncito camina a brinquitos. Y un caramelo. Ah, un caramelo. Ese me lo como entero. André P. Andrew es un poeta cubano y se ha especializado en escribir literatura y poesía para jóvenes y niños. Le recomiendo seguir su cuenta en Facebook donde encontrarán poesía para niños en cuarentena. No se lo pueden perder. Adiós y nos vemos hasta el próximo poema.